¡Suscríbete! Bueno, tuvimos una baja del 450, que bueno, no nos fue bien. Veníamos teniendo un buen año, pero bueno, me dejó, una caída me dejó fuera durante dos fechas y bueno, después la pudimos remontar. ¿Qué pasaron en tu cabeza en esos momentos, que no pudiste correr? Tranquilidad, tranquilidad, medio mi equipo, mucha tranquilidad. Este año era experiencia del 450, bueno, no se pudo dar. Terminarlo de la mejor manera, pero bueno, me enfoqué en el graduado, en el 125, en el campeonato. Y bueno, la verdad que hoy pudimos salir campeón. ¿Y qué te decían ellos mientras vos nos podías correr? Y me rada de calmar para no ir a correr, ¿no es cierto? Porque yo, viste, quería ir a correr y bueno, y me decían, tranquilizate, si tiene que dar se va a dar. Tenemos todo, sabíamos que teníamos todo para ser campeón. Y bueno, tenía que tranquilizarme y esperar la vuelta, que sabía que teníamos un mecánico excelente, teníamos un buen chasis, un equipazo y bueno, así fue. Muy bien. ¿Agradecerle a quién? A todos ellos, a toda mi familia, a todos mis amigos, muchísima gente de Galio que van a mano, mi familia, mi novia, a Wanda Lubricante, a Carlos Pesentini, a Dardo Blanca, a todos mis amigos que gracias a ellos son los que me apoyan, que me dan una mano. A mi familia que mira de arriba, a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, que de arriba siempre me dan una mano. Y bueno, a todo ello, que gracias a ellos, a todo este equipo que formamos, pudimos obtener el tricampeonato. ¿Y cómo es? ¿Dale campeón? ¿Cómo es? ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!